Impresionante, así está quedando la versión número 19 del Pesebre de Venecia, Antioquia, el Pesebre costumbrista más grande. Luis Fernando Betancourt, arquitecto y artista, es su realizador. Detalle a detalle, él ha hecho cada año esta obra como un regalo para todo el departamento. Un trabajo artístico de admirar, ubicado en el hermoso santuario de San José de Venecia. Este año, el Pesebre cuenta la historia del nacimiento de Jesús, pero además cuenta también con grandes personajes de la literatura del municipio y hasta un homenaje a la arquitectura antioqueña. En la arquitectura costumbrista tenemos algo muy bonito que es la casa solariega. Tenemos unas 16 casas solariegas que se pueden contemplar a medida que se va caminando por el Pesebre en su espacio interior, recordando ese tipo de arquitectura tan colonial y tan de nuestras poblaciones. El Pesebre de Venecia ya se ha consolidado como un atractivo turístico. El año pasado tuvo cerca de 100.000 visitantes, que llegan hasta el suroeste antioqueño solo para ver esta villa temática. Este año es una nación muy bonita, es el ejemplo de cómo se configura lo artesanal, la conservación de las tradiciones, pero también el folclor y el costumbrismo antioqueño y latinoamericano. El Pesebre de Venecia será inaugurado el próximo 1 de diciembre, un símbolo de las tradiciones navideñas y como esas se viven con emoción en todos los rincones de Antioquia.